Y entonces va y me suelta Diego, no puedo casarme contigo No puedo, no quiero Quedamos en que ella avisaría a sus invitados y yo avisaría a los míos Como veréis, eso no ha sido así Si nadie quieres, te jodes ¡Jódete! Madre mía de mi vida, vámonos How do you do, rubia?